Más de 20.000 hectáreas de tierra tiene la empresa agroindustrial de granos José Manuel Capote Sosa de Granma. El mayor por ciento de la extensión está destinado al cultivo del arroz, pero otro volumen no despreciable se ha dedicado a los cultivos varios y la producción de carne. En visita a las áreas productivas de la entidad conocimos que en este último renglón son 400 productores los que aportan a la tarea en varios módulos pecuarios. En ellos se potencia la producción de ganado mayor que garantiza entrega de carne y leche a la industria. Se desarrollan diferentes razas de ovino caprino y crece la avicultura para la obtención de carne de pollo y pato y el aporte de huevos. Aquí también se incrementa la producción porcina, predominando el cerdo de capa oscura, una raza muy representativa de nuestra nación que había quedado solo en las crianzas de traspatio. Es un puerco más resistente que el puerco de raza, es menos exigente a los piensos importados, con cepe plátano, caña, con resto de cosecha, se mantienen. Y es un puerco que es alto productor de carne y de grasa también. Es esta la manera en que crece la empresa estatal socialista. Su diversificación permite la eficiencia de la propia entidad y con el aporte se beneficia al pueblo. Respuesta al llamado que hiciera la máxima dirección de la isla a pensar como país máxime en un tiempo en el que el mundo todo ha visto afectadas producciones importantes del programa alimentario. En Gran Macatiusca León, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.